Hola, ¿cómo están? Espero que el día de hoy estén excelentes. Y hoy es casualmente día de la mujer, así que las felicito a todas las que me ven por aquí y van a estar viéndome constantemente. Sé que es un pequeño día para todo el trabajo que hacemos, pero las cosas han cambiado y han cambiado nuestros favores. Así que día a día tendríamos que hacer de nuestra realidad una realidad muchísimo mejor. Así que bueno, hoy vamos a estar preparando una arepa dominó. Como sabes, tengo una serie dedicada a eso, a mi canal. Y así que hoy vamos a estar haciendo esta arepa que un día me dijo, hazla porque eres buenísima. Entonces yo hoy lo voy a estar enseñando, si nunca lo has escuchado, la arepa dominó es una arepa con un relleno de carabota negra. Que como le dicen en tu país la carabota, quiero saberlo, déjame en los comentarios. Y queso, pero esta preparación va a ser un poco diferente como a mí me gusta. Así que quédate hasta el final del video y vamos a ver cómo se prepara esta arepa dominó. Esta receta estará más enfocada en el relleno, ya que en anteriores videos he hablado un poco de cómo se prepara la masa. Sin embargo, si quisieras ver algunos otros detallitos, técnicas, cómo lo hacemos normalmente aquí en Venezuela. Entonces déjame en los comentarios y te haré un video haciendo como unos pasos o unos trucos que no pierdes por nadie para que te queden bien las arepas. Aquí tenemos la masa de arepa ya preparada. Una se va a la plancha o al jugare y otra se va a freír. Mientras nosotros hacemos esto, vamos hablando de lo que es el relleno. Aquí ya tengo la carabota preparada y aquí la preparamos de la siguiente manera que también sé que te va a funcionar a ti. Y es que un día antes dejamos las carabotas remojando en agua y luego al otro día sacamos en la agua y colocamos agua nueva y la colocamos a cocinar durante dos horas aproximadamente. Eso dependerá pues de la calidad de la carabota y de la marca. Algunas ablandan más rápido, otras no. Y tú vas a ir probando hasta que cuando tú aprietes la carabota, ésta se aplaste de una forma fácil. Aquí ya ya lo tengo lista, ésta debería ser la textura que debería de tener para el relleno. Si te gusta un poquito más líquido pues ya es como a gusto, pero yo prefiero así porque a veces es líquido, te puede manchar la ropa y todo lo que pasa. Como opción aquí tenemos ya la carabota lista, pero yo como me gusta hacer las cosas diferentes, aquí tengo cochino. Este cochino ya lo tengo cocido. Hay personas que al momento de cocinar la carabota le agregan el cochino durante el hervor. A mí no me gusta porque a veces siento que el cochino queda sobrecocido. Prefiero que el tener el cochino aparte ya cocinado y la carabota de igual manera. Otro ingrediente que vamos a necesitar es el queso. El queso, este que estoy usando es semiduro, pero aquí me lo suelo porque se puede conseguir. Y en otras partes deja en los comentarios qué queso usarías para sustituir este. Y un poquito de mayonesa que agregué aquí porque sin mayonesa la avena no tiene sabor y me parece súper elemental. Pero si no le quieres agregar, chévere. Ahora sí, vamos a comenzar a lo que sería mezclar la carabota con el cochino. Y lo que haremos es, para darte el cochino, aquí dependerá pues la cantidad que tenga. Yo no uso tanto tampoco, pero me gusta que se sienta como a saborcito. Sino más bien una pequeña combinación para que se sientan los dos sabores. Si ven, estoy dejando un poquito de cochino por aparte y de carabota porque sí voy a hacer la tradicional. Para aquellos que me escriben y me dicen que esa no es la receta, te equivocaste, te pelaste, es la combinación de dos recetas. Y no, no es la combinación de dos recetas. Yo creo que es exponer un plato tradicional a algo que se puede llevar a otro nivel de sabor y que les puede funcionar a aquellos que trabajan en esto y quieren como darle ese toque a su plato. Entonces, ya aquí estoy mezclando, esto no es mucho, esto es apenas para que tanto la carabota como el cochino se sientan al momento de masticar y no se pierdan. Así que ya tengo listo esto por aquí y voy a terminar de hacer las arepitas para traerlas y ahora sí rellenarlas. Y aquí tengo las arepas ya listas y como verán ya están cocinadas porque para doblarlas tengo que agarrar. Y miren cómo se ve y aquí ya las abrí, así que vamos a tomarlas y lo primero que haremos para esta preparación es la mayonesa. La mayonesa la vamos a colocar como base aquí y vamos a agarrar un poquito y la vamos a colocar. Ya dije un poquito pero es que a nosotros también nos gusta la mayonesa. Ok, le colocamos la otra capa de cara a otra y aquí como ven lo que haríamos es simplemente aplastar. Por eso es que le decía que a mí me gustaba que quedara con esta textura porque es más fácil de manejar y que se concentre en la arepa y no haya líquidos por todos lados. Luego de eso vamos a agarrar el queso y la vamos a rellenar. Esto aquí puede ser mucho más queso como ustedes lo prefieran pero estoy en la región del Zulia y Zulia lo que se respeta le coloca mucho queso a las cosas. Así que miren cómo queda esta bocona. Es esta la arepa donde no, nuestro plato tradicional lo comemos muchísimo en desayunos y cenas así que vamos a seguir rellenando arepitas. Y como bonus les voy a enseñar a hacer esta misma receta pero con arepa frita porque siento que arepa frita cara bote cochino va de maravilla. Vamos a llevar, me faltó como un cuchillito para la mayonesa, algo. Un cuchara. No, un cuchara me faltó. Así que ya tenemos aquí, vamos a colocar la mayonesa en la base. A mí particularmente me gusta Fanta mayonesa con la arepa frita Y vamos a tomar entonces Nuestra preparación Y la vamos a vaciar de esta manera Como les dije Hay gente que al momento de preparar la caragota Le colocan el cochino Durante el hervoro A mí particularmente no me gusta Siento que pierde el sabor Pero si ustedes no hacen así lo pueden hacer Lo que sí es que al momento de hacer la caragota Por favor hagan el sofrito aparte Si no saben hacer el sofrito de caragota Porque hay otros videos donde lo explican Y pueden ir para allá Si no, en la cajita de información De por cierto va a aparecer todo bien toda la información Van a conseguir como alineamos nosotros Las caragotas Ya cuesta, ¿sí? Vamos a terminar derregándole el queso Dios mío, se me hace a por la boca Miren esta belleza Que rico Y bueno, esto lo pueden compartir Voy a hacer una para ustedes O dos Y si son más cantidad Mientras más personas sean Saca la cuenta Y come con una o dos arepas Y así la vamos a hacer toda Y mira de deliciosa que se ven Estas arepas Son fáciles de hacer Y si tienes caragota Y queso Son una idea genial Le llaman dominó Porque es oscuro Y blanco También Dios dice Estaría el chiste de que Si era todo blanco Era doble blanco Así que vamos a probar La que yo hice Según Lo que pensé Que podíamos hacer De un arepa dominó Tradicional A un arepa dominó Un poquito más Te voy a confesar dos cosas Una La primera cita que no sea Estar lejos Porque vos sabés La caragota Se te queda por allá Terror Y dos La oportunidad Era al final de la grabación Y la iba a incluir Pero de verdad Que tengo un bebé Que me lo mordí en cámara Espero les haya gustado Esta receta Si me ves De donde me veas Y si la has probado Donde la has probado Sabes un poco de su historia Coméntalo Allá vamos Y la voy a estar leyendo Y respondiendo Porque aquí Esta comunidad Está para aprender Y que nos enseñe Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Por ahí estaré publicando Todo lo que van a ver En la semana Y si tienes alguna sugerencia O receta Que quieres que haga Escribblos en los comentarios Que pronto lo estaré haciendo Besos y abrazos a todos Nos seguimos viendo pronto Chao